Bueno, yo le agradezco, le agradezco al diputado Antonio Madriza Estrada el haber aceptado la invitación para hablarnos de este, de este y otros temas, de verdad, temas de interés para usted. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Bienvenido. Buen día a todos los que hoy nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales y la plataforma de comunicación que tienes. Bienvenido a esta su casa y este su espacio. Diputado, usted, valga, es uno de los diputados que ha manifestado preocupación por los, valga, los problemas de las mujeres, los problemas sensibles en todos los sentidos, por allí apoyando, recuerdo, por allí, algunas leyes en diferentes, de diferentes temas, desde luego, con la intención de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y en este caso, menstruación digna. Platícanos un poquito de esta ley, diputado. Sí, como bien lo marcas, durante nuestro paso por esta legislatura que todavía no termina, que estamos en una recta final en nuestro último periodo de sesiones, pues he mostrado solidaridad, acompañamiento y, como siempre lo dije, un aliado incondicional en esta lucha de las mujeres. Bueno, pues, fueron diversos temas. Pepe, quiero comentarte que en nuestro paso en la presidencia del Congreso, pero además en nuestro andar en todo el Estado, pues íbamos recogiendo esas demandas que a través de las luchas, de las causas de las mujeres, pues nos iban manifestando. Pero íbamos generando confianza con las mismas. Pudimos aprobar temas como la paridad de género, que hoy dará la oportunidad de que haya 56 hombres, 56 mujeres por partido político siendo postuladas. Hecho histórico para el Estado y para el país, que fue una de las iniciativas precisamente del presidente Andrés Manuel. Y muchas otras, el castigar la violencia digital, la llamada ley Olimpia, el castigar a aquellos que difundan imágenes y no defiendan la dignidad póstuma de mujeres víctimas de feminicidio. En fin, y hoy cerramos con un tema, digo cerramos porque es el último que se ha presentado de muchos que tienen que venir, que tiene que ver con la menstruación digna. La menstruación digna fue una iniciativa, una ola a nivel mundial que se viene dando, donde inició en Escocia, en Nueva Zelanda, que empezaron a hablar de cómo la deserción escolar de niñas en un periodo de 4 o 5 días por mes, que se terminaba convirtiendo en un 10% del rango que abarca un ciclo escolar en un año, pues se convirtió en una brecha de género. La desventaja respecto a los hombres, de no tener esa necesidad del varón, de tener que solventar esa tensión en el periodo de menstruación como lo tienen las niñas. Y por ende, pues esa deserción se venía dando al abandonar las aulas en un periodo de esos días, pero además se generaba un tabú, se generaban estigmas sobre las propias niñas. Y hoy, pues, abarca tres ejes de los que podemos hablar de esta iniciativa de menstruación digna. ¿Cuáles son esos tres ejes, diputado? Primero, pues la gratuidad de productos de gestión menstrual. La gratuidad de toallas sanitarias, de tampones y de copas en escuelas públicas es un inicio. Eso tiene que expandirse a escuelas privadas, pero además a las áreas de la salud, así como en hospitales se vienen dando de manera gratuita artículos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual o de planificación familiar. Tenemos que llegar a ello también, que se destine presupuesto para eso en específico. El segundo eje, pues es que en los planes y programas se va a incursionar la educación menstrual, que va a ser parte de la educación sexual integral. Al parecer hay buenos entendimientos con la responsabilidad del área educativa en el Estado, que es la Secretaría de Educación, para que a partir del siguiente ciclo escolar, es decir, a partir de agosto o septiembre, ya pudiese estarse manejando temáticas propias con perspectiva de género, específicamente en la materia de menstruación digna. Y por último, que es una... y aquí, perdón, precisar que se va a iniciar con las regiones marginadas y las regiones indígenas. Y por último, pues que es una ley, una reforma inclusiva, porque abarcan niñas, mujeres, pero también otras personas menstruantes. O sea, lo que se busca es precisamente evitar deserción y desde luego cuidar en todos los sentidos, pues este tema del... que enfrentan en un determinado momento que les causa luego estrés, que causa problemas en muchos aspectos que luego precisamente los lleva a la deserción. Sí, y además a que esto no se vea diferente, como una realidad, como un fenómeno natural, fisiológico de las niñas, de las mujeres. Se ha convertido en un tabú, en un estigma, en el que pues no se puede hablar de ello. Eso se tiene que romper desde la cultura dentro de las escuelas y llevar a los propios hogares. Diputado, pues sí es un tema de verdad que seguramente va a dar mucho de qué hablar en el Congreso, porque todavía falta discutirse, ¿no? Se dio un avance muy importante. Michoacán se convierte en el primer estado de la República en discutir este tema. Esta iniciativa quiero mencionar que un servidor la presenta con el acompañamiento principalmente de la organización que tiene sedes en todo el mundo. En México es Menstruación Digna México, pero también hay una en Michoacán. Una compañera de una asociación llamada Mujeres Aliadas, la compañera Lisel, que le envío un saludo, pues ha estado acompañándonos en todo lo que tiene que ver con antecedentes, sustento teórico y además práctica, porque tuve la oportunidad de visitar una casa de partería, de partería tradicional en Erongarícuaro, que fue donde surge precisamente esta idea de llevarlo al terreno de lo legislativo y hacer valer una lucha de las mujeres. Porque ahí vimos cómo niños se involucran en elaborar toallas sanitarias de tela y hablan del fenómeno de la menstruación. Eso va a ir poco a poco empleando una cultura, una visión de respeto y de inclusión, de solidaridad, en esa brecha de género que todavía existe bastante. Y esa iniciativa fue acompañada prácticamente por todas las fracciones parlamentarias, lo cual externo mi agradecimiento a todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso de Michoacán. Y creo, Pepe, que se convertirá en uno de los temas o el tema más relevante de esta legislatura, puesto que Michoacán, como te lo decía hace un momento, es el primer estado que legisla la materia en el país. Aplaudo que Nuevo León la semana pasada hizo lo propio. Estamos en comunicación con algunas diputadas que han recurrido a un servidor para que compartamos estos diferentes ejes de trabajo que nosotros impulsamos para que hagan lo propio. Y espero que esto se convierta en una ola a nivel nacional, que todos los estados estén haciendo lo propio, por bien de las mujeres y por bien de una sociedad que sea inclusiva y que rompamos esas brechas que existen de género. Quiere decir que ya hay eco, ya hay otros estados de la República donde también les ha interesado el darle continuidad a este tema y hacerlo también propio, siendo pionero desde luego Michoacán. Claro, desde el mismo día que se aprobó en el Congreso del Estado. Diputado, en otro tema, pues ya usted está siendo presidente, presidente también de ahí de la Comisión de Educación, en esta de las 74 legislaturas del Estado de Michoacán. ¿El gobierno federal da a conocer que a partir de julio podría regresar ya clases de manera presencial? Efectivamente, se están generando esquemas en aquellos estados donde pudiese haber ya condiciones de acuerdo a la contingencia sanitaria que está en el semáforo verde, que ha iniciado un proceso de vacunación para los propios docentes y tratar de inmunizar una gran parte de la población que permita generar la condición de que no exista una propagación y que salga contraproducente el regreso a clases. Es evidentemente una necesidad que se tiene de reactivar la economía, de recuperar la normalidad. Sin embargo, todavía estamos en esta lucha contra la pandemia y poco a poco se irán generando condiciones. Esperemos que algunos estados puedan tener la posibilidad de regresar el próximo ciclo escolar a las aulas. ¿Cuáles son los estados que si hay condiciones para que inician las clases presenciales? Hablamos de algunos estados del sur sureste, en Campeche en particular, y seguramente otros que en estos últimos días han ido cambiando, han ido evolucionando en el semáforo epidemiológico, de rojo a naranja, hasta llegar al verde, pero que también han generado esa condición que creo que en Michoacán también tiene que hacerse palpable el acompañamiento del Poder Ejecutivo, el acompañamiento de los presidentes y presidentas municipales para que este Plan Nacional de Vacunación pueda llegar a todos los rincones y se deje de lado algunos temas que tienen que ver con politiquería, que quieren protagonizar algunos representantes populares. Creo que eso tiene que quedar de lado, poner todo a disposición para que en esta primera etapa que se inmunizó a médicos y enfermeras y personal de la salud, pues al parecer ya terminó con bien, pero hoy en esta siguiente etapa de inmunizar a los adultos mayores para poder disminuir el índice de mortalidad en nuestra sociedad pueda terminarse y después dar paso a otros sectores como es precisamente el educativo. Entonces poner todo de nuestra parte y que Michoacán pueda también llegar a ese semáforo verde y tener posibilidades de regresar a las aulas en Michoacán. ¿Es necesario el regreso de clases, valga de manera presencial? Yo comparto esa necesidad de maestros, de maestras, de todos los sectores que involucran la atención, que involucran la participación en este tema de la educación y sobre todo de los propios niños, niñas, jóvenes que no sólo es el deseo de regresar a las aulas, sino de seguir construyendo hoy con todos los estragos que dejó esta pandemia y entender que hoy la sociedad nos dio, nos pudimos dar esa oportunidad de ver desde otra perspectiva el devenir de nuestra patria, de nuestro estado y gran parte del depósito de esa intención de transformar la sociedad pues está precisamente en las aulas. Es inminente la necesidad de todos los actores que involucra la educación por regresar a las aulas. Diputado, hemos visto que en cada periodo vacacional, lamentablemente en esas últimas fechas, por ejemplo en diciembre 24 de Navidad, lo que fue Navidad y Año Nuevo, se incrementaron, se dispararon los contagios, que incluso los hospitales se abarrotaron que no tenían ya espacios en sí. Viene este periodo vacacional de Semana Santa, ¿no cree que sea en un determinado momento motivo para que se disparen los contagios luego de que visitantes lleguen y abarroten playas y lugares turísticos? Probablemente sí, aquí el llamado es a que todos contribuyamos, todos seamos responsables, todos y todas, porque lo vimos hasta en las convivencias que se dieron entre amigos, entre parejas, en el 14 de Febrero, lo vimos en las fechas de Navidad y Año Nuevo, lo vimos en las festividades que se llevan en pueblos y comunidades, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución Mexicana. Entonces, creo que hoy que se atraviesa esa temporada de la Semana Santa, pues puede también traer un disparo en los contagios. Creo que la prudencia de los ciudadanos y ciudadanas debe caber, debe de hacerse palpable, pero también la responsabilidad de establecimientos y aquí van a ayudar mucho ustedes, medios de comunicación, que pues involucren a la sociedad, a que seamos partícipes de romper esa cadena de contagios y evitar que pueda propagarse después de encuentros familiares que se dan y concurrencias en centros, pues como hoteles, como bares, como restaurantes en esta época de Semana Santa. De ser así, yo creo que no sería en julio entonces el inicio de regreso de clases de manera presencial. Pues todo depende de la responsabilidad y la participación social. Diputado, ¿algo más que cocagar? Pues saludar a todo el auditorio, agradecer el espacio que se nos brinda el día de hoy y pues también compartir que hemos estado recorriendo el Estado en compañía del coordinador en defensa de la 4T en Michoacán. Ayer estuvimos en el oriente del Estado, anterior estuvimos en Uruapan y pues que a la par de las actividades que cada uno de nosotros desempeña, pues también estamos poniendo nuestro granito de arena en esta organización que se viene dando de cara a un proceso de transformación que esperamos llegue en Michoacán. Diputado, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de interés para usted, de interés para la sociedad, de interés para todos. Él fue el diputado Antonio Madriz Estrada, integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán y desde luego también del grupo parlamentario de Morena. Y continuamos.